Sok un cowboy solitari, que viví un del seu país, pobre cowboy solitari, que está sempre pel camí, per montañes y per vall, desde el alba a la nid, yo acostume a cabalcar, y no un coñe ni un respiro. Solitari, eres con esa flor del camí, esa flor del camí. Solitari, eres con esa flor del camí.